Por la excelencia en el servicio al estudiante gran colombiano. En servicios generales nos hemos capacitado, en servicio al cliente, en relaciones interpersonales, en sistemas, que hemos aprendido a relacionarnos con los estudiantes administrativos, docentes y directivos. Nuestra misión es ofrecer un excelente servicio. Nos preocupamos por ser mejor, porque los estudiantes se sientan cómodos, porque los salones estén limpios, adecuados, que todos los espacios estén lo mejor posible, para que ellos se sientan a gusto con nuestra universidad. También se han hecho bastantes arreglos de planta física, estamos abriendo más salones, nos estamos preocupando porque cada día es más bonito y los estudiantes se hagan lugar acogedor para ellos. Es importante saludar a los estudiantes cuando vamos por los pasillos. A veces encontramos estudiantes llorando en los baños y en estos momentos les ofrecemos agua aromática y les contamos que la universidad tiene muchos servicios para ellos, como en psicología, en donde les pueden ayudar con sus dificultades. Las señoras de servicios generales estamos capacitándonos continuamente y vamos a aprender inglés a partir de 2012. Estamos muy contentas porque ellos también nos perfeccionan en el servicio para atender mejor y de manera excelente a los estudiantes extranjeros. Queremos prestar el mejor servicio y nos estamos cualificando para ser mejores en nuestra universidad. Nos sentimos muy orgullosas de alcanzar la mención de sentido de pertenencia con la institución. Anímese, usted también puede perfeccionar el sentido de pertenencia con nuestra universidad. Muchas gracias.